Música Muy buenos días, gracias a los medios de comunicación que hoy nos acompañan para la presentación del proyecto Tacoronte Ecom. Vamos a presentar a las personas que me acompañan ahora en la mesa. Tenemos a Leni Ada Ávila, concejala de Comercio, Javier Dorta, portavoz de Asenta y Jesús de Lamo, empresa responsable del proyecto. Hoy es un gran día para el tejido comercial y empresarial de la ciudad. Nace una iniciativa tecnológica de primer nivel, diseñada para revitalizar la zona comercial del municipio, empleando las últimas novedades del mercado. Este proyecto incluye varias fases, soportes y características que vamos a conocer de inmediato a través de mis compañeros. Les cedo la palabra a Javier Dorta, vocal, y hoy portavoz de la Asociación de Empresarios de Tacoronte. Muchas gracias Sandra, Jesús, Leni, todos los aquí presentes y los que nos puedan ver en la difusión de esta importante presentación del proyecto Ecom para Tacoronte. Asenta es una asociación de empresarios de Tacoronte creada en 1993 y quería disculpar a Patricia, su presidenta, que como somos todos autónomos, pues nos es muy complicado a veces conciliar este tipo de actos, eventos y el desarrollo de estas actividades. Yo soy Javier Dorta, ya me han dicho como vocal o representante de Asenta. Llevamos muchos años trabajando en pro del comercio de Tacoronte, estoy vinculado a él desde 1985 y son muchos años. Queremos con esto agradecer a los antecesores que han fundado Asenta, Gorgonio, Cediego, Pablo Morales, hay muchas personas que han hecho posible que hoy estemos aquí, aunque Asenta ha conseguido en los últimos años dar un giro muy importante gracias a la Junta Directiva y a las personas que conforman Asenta y por eso estamos aquí hoy. Quiero agradecer eso a Axel como secretario, a Cris y a Patricia Abreu, la presidenta, lo que hoy vamos a presentar, que es un proyecto de digitalización muy importante, novedoso, traído por Asenta y del que somos responsables al final, pero que sin el conjunto de todos los actores va a ser imposible que salga adelante. Este proyecto tiene unas cualidades técnicas que pueden dotar a Tacoronte de una digitalización vital para actualizar y ser competitivos y convertir a Tacoronte en pionero y mejor comercio de la zona norte. Jesús va a desglosar un poquito lo que es la técnica de este proyecto y todo lo que nos ha costado. No quiero perder la oportunidad para decirles que es un proyecto de todos los tacoronteros y tacoronteras, es un proyecto que solo va a ser útil si entre todos aportamos un granito de arena, entre todos ponemos nuestra mejor voluntad para que salga adelante. Es un proyecto que lleva sensorización, que va a aportar muchos datos, que va a mejorar cualquier área de deportes, cultura, comercio, pero necesita de que todos aportemos. Atoms es la app a la que invitamos que descarguen y que visualicen y que igualmente nos vayan dando el feedback o diciéndonos qué es lo que quisieran que mejorase. Hoy celebramos este proyecto y quiero también decir que es una inversión súper importante de fondos europeos promovidos por el gobierno de Canarias, que está en torno a 200.000 euros, que es una cantidad que yo creo que debemos de tener muy en cuenta para que le pongamos, si cabe, más interés. Y con esto yo creo que concluyo, si don Jesús ahora explica la técnica del proyecto. Pues muchas gracias, alcaldesa, Fejala, Javier, como miembro de Asenta. La verdad que para mí es un orgullo haber contribuido en la parte técnica al desarrollo de este proyecto. Como bien ha explicado Javier, es un proyecto que viene subvencionado por Europa, en concreto con fondos FEDER y que participa a través del gobierno de Canarias y que gracias a Asenta y al ayuntamiento de Tacoronte se ha podido plasmar en este municipio. Voy a leer, para no perderme ningún detalle de lo que consiste, como hemos dicho es una solución digital que beneficiará a comerciantes, a ciudadanos, a turistas, al ayuntamiento, mejorando la gestión comercial, la atracción de visitantes y la eficiencia en los servicios y en la seguridad. Y además va a contribuir de una forma significativa a la transformación digital del sector comercial en Tacoronte, impulsando el comercio y el turismo local. Este proyecto se asenta en dos patas fundamentales. Por un lado tenemos un APP, que lo que va a dar es un mapa del comercio y de los puntos turísticos de Tacoronte, de forma interactiva. Hay que destacar que, como bien dice Javier, la APP va a ser útil en el momento que nosotros podamos concienciar tanto a los ciudadanos como a los turistas de la utilidad y para ello contamos con dos puntos fuertes que tiene la APP de Atoms. La primera es la confidencialidad. La plataforma no requiere ningún tipo de dato personal, no te solicita ningún tipo de dato personal para su descarga, simplemente se descarga en el móvil o en la tablet y ya funciona automáticamente, con lo cual no estamos captando ningún dato de la persona usuaria. Y por otro lado, esta persona va a recibir alertas geolocalizadas, es decir, le va a ir dando avisos de las diferentes promociones, servicios, actividades culturales que pueda tener en el entorno del municipio de Tacoronte. Es verdad que solo funciona porque está pensada para dinamizar el entorno de Tacoronte. Una vez que sales del municipio, ya la aplicación no tiene función, porque es precisamente para dinamizar el comercio de Tacoronte. Esto a su vez nos permite crear un canal de comunicación entre los comerciantes y los turistas y también los ciudadanos de Tacoronte. A su vez puede venir beneficiado por otros servicios, porque el ayuntamiento también puede utilizar esta plataforma para lanzar ciertos avisos, como pueden ser cortes de calles, de suministro eléctrico, de agua, etc. Siempre teniendo en cuenta, respetando la confidencialidad de la persona que recibe esos avisos. Por lo cual, el ciudadano de Tacoronte puede tener a su disposición todas las ofertas de los comerciantes adheridos a la plataforma y, por otro lado, también contar con los avisos que considera oportuno el ayuntamiento. Entonces, esa es una pata que beneficia tanto a los comerciantes como a los ciudadanos y turistas del municipio de Tacoronte. Pero, por otro lado, tenemos otra parte técnica que cuenta con unos sensores que están instalados estratégicamente a lo largo del municipio que nos permiten analizar los movimientos de todas las personas que se desplacen por el área municipal de Tacoronte. Esto lo obtenemos instalando unos sensores, un hardware, que lo que hace es captar la señal de los móviles, también totalmente de forma confidencial. Nosotros sabemos que hay una señal de móvil, pero no sabemos a quién pertenece, obviamente. Y nos permite dibujar unas gráficas de cómo se mueven los aforos y la circulación de personas por la zona comercial de Tacoronte. De tal forma que eso nos permite adecuar horarios, saber aforos, ver ciertas las campañas, si son beneficiosas, si atraen gente, si no atraen gente, ver el origen y la matriz destino de las distintas personas que van en la zona comercial de Tacoronte. Y esto nos permite, a través de informes mensuales, pues el ver y analizar y tener datos para la toma de decisiones. Desde en qué momento es más útil a los comerciantes abrir o cerrar sus establecimientos o, por ejemplo, para el ayuntamiento, dónde poner sus puntos de atención de información o, por ejemplo, dónde situar los puntos básicos de emergencia, etcétera, etcétera. Obviamente, en aquellas zonas donde más se concentre el movimiento de personas y en las fechas donde se concentra. Entonces, estas dos patas, por un lado tenemos una promoción comercial y un desarrollo turístico de la ciudad a través de la plataforma Atoms, que es abierta para todo el mundo y gratuita. Y, a su vez, también tenemos una parte que es interna de análisis de datos con todo el tráfico que eso genera. Es decir, que hay 100 comercios beneficiarios directamente de la aplicación, pero la aplicación no está cerrada y así lo entiendo, aunque hablo en nombre de Asenta, para que se incorpore todos aquellos comercios y empresas que lo consideren oportuno y estamos, por supuesto, la asociación está abierta y también con el ayuntamiento a que cuantos más comerciantes y más empresarios de Tacoronte se incluyan y se adhieran, pues muchísimo mejor. Pues un poco, yo creo que hasta aquí son las tres patas que hemos dicho, la sensorización, la PP móvil y el Business Intelligence, lo cual dota, pues, de una potencia a la toma de decisiones a nivel comercial y a nivel político que yo creo que pueden ser muy beneficiosas para el municipio y para todos los ciudadanos del municipio y los turistas. Al final, se trata de dinamizar el comercio. Lo que vamos a intentar, el objetivo es sencillo, o sea, Asenta utiliza esta plataforma o quiere introducir esta plataforma para aumentar las ventas y aumentar el comercio, es así tan sencillo como es, pero realmente consideramos que a su vez puede dar un servicio ciudadano ya que la mejora y la utilización del Business Intelligence puede llevar a tomar medidas en muchos aspectos, sobre todo de movilidad, de tráfico, de servicios, etcétera, etcétera. Un poco esto es en sí en qué consiste el proyecto en general. Hola, buenos días. Aunque, como ven, mi voz no me lo permite, no quería dejar pasar la oportunidad de felicitar a Asenta por la gran elaboración de este proyecto y sobre todo por el compromiso que tienen para buscar siempre en colaboración con el ayuntamiento la mejora del tejido comercial. Solo mostrarles mi máximo apoyo y mi total disposición para estar y trabajar a su lado en este proyecto y en los venideros. Gracias. ¿Alguna pregunta de los medios de comunicación que nos acompañan? Sí, desde el punto de vista señora alcaldesa del vecino del ciudadano, lo más práctico no solo conocer la teoría del proyecto, sino el primer paso, el primer objetivo que tienen ustedes que se marcan, ya lo decía José Sucreo, que es su nombre, es que se descargue el app para empezar a interactuar con todo el contenido que tiene la misma. Pero entiendo que el proyecto se va desarrollando por fase, tiene ustedes objetivos a corto, a medio y a largo plazo. ¿Cuál es esa línea de objetivos que se pretenden conseguir a lo largo del tiempo? Teniendo en cuenta que estamos hablando de un app que en el fondo es un formato, es un recurso que ya existe en numerosos rincones, espacios, y que al final tiene que mostrar ciertos atractivos diferentes a los que ya existen para que al ciudadano le resente destacado para poder utilizarla. Muchas aplicaciones terminan en el camino y no terminan por cumplir sus objetivos. No sé exactamente cuál es el potencial y el atractivo principal para conseguir ese... Sí, vamos a ver. En principio, siempre los comienzos son difíciles. De la mano, por supuesto, de la empresa, de Asenta, ya iremos alimentando esa app que va a servir como información para todos los vecinos y vecinas del municipio, sobre todo para desarrollar el tejido comercial y empresarial de la zona. También, como bien indicaba, han indicado, es transversal también para todas las áreas porque toda la información que es de las concejalías podemos dotar en esa app porque, lógicamente, hay que seguir con ese trabajo de alimentarla para que el vecino pueda tener esa herramienta de información y poder estar por el municipio con la información de los establecimientos como donde de la parte turística que ellos también se sientan sientan un reclamo a la hora de poder salir y poder también consumir y poder desarrollar una actividad en la calle lógicamente para todos salir beneficiados. Y ya no digamos, por supuesto, la parte comercial que es lo que lógicamente aquí tenemos a la parte de Asenta que es la parte fundamental para que se siga desarrollando, manteniendo lo que es la importancia de todos los comercios que puedan abrir sus puertas y que todos los vecinos podamos tener esta aplicación que hay que descargarla como bien dicen y entre todos como dice también Javier entre todos un granito de arena tenemos que ir alimentando y tenemos que ir engrandeciendo esa herramienta tan necesaria para que Tacoronte siga desarrollándose. Mira, nosotros invitamos a que lo primero se asocien a la asociación de empresarios el costo es infimo son 5 euros al mes 60 euros al año el retorno que van a tener con esta aplicación solo puede ser muy superior y nosotros si es verdad que nos vamos a preocupar muy mucho de que haya un motivo principal para descargar la aplicación que es conseguir grandes ofertas y grandes beneficios con esta app como primicia estamos trabajando en un proyecto paralelo que va intencionado para que las personas tengan que descargar la app que es conseguir un transporte gratuito de Barranco Las Lajas y de Agua García para la campaña de Navidad es difícil porque tenemos que poner al colectivo el taxi y más dinero sobre la mesa que es un poco el hándicap pero claro cuando tú le digas al vecino de Tacoronte que puede coger de forma gratuita el taxi para bajar pues a lo mejor ya se descarga la app y cuando sepa además que una agencia de viajes tiene una promoción ese día pues se puede descargar la app porque hay un interés que al final se va a traducir en económico y después desde el ayuntamiento tenemos que mencionar que esta app tiene 20 idiomas accesibles como rutas guiadas como complemento o sea que cualquiera puede no solo vecino sino el turista valorar y ver Tacoronte en su idioma y eso pues nos va a hacer más competitivos y nos va a hacer pues estar en el candelero hoy curiosamente salía en el periódico que turismo de Tacoronte de Tenerife turismo de Tenerife está presentando un app solo para el turismo nosotros estamos presentando un app para el comercio para el turismo para el deporte y para Tacoronte o sea no estamos cerrados a que se incluya nada ni nadie en la app pero evidentemente como responsable y pues al fin y al cabo los que han desarrollado los que hemos cogido el toro por los cuernos pues queremos que todo el mundo se beneficie pero que nos apoye y que nos ayude sencilla la potencia que tiene la app es como hemos dicho dependerá de más sobre todo de los comercios como canal de comunicación pero tenemos un back office detrás de esa app hay una plataforma completamente paralela que es la parte de sensorización entonces tiene su cuadro de mando en el cual vamos a dotar también de un usuario y una clave a todos los comercios de tal forma que ellos puedan analizar el tráfico sobre su zona el aforar también la gente que ha entrado en su establecimiento eso tiene una serie de filtros por tiempo por estaciones por periodos etcétera etcétera todo eso lleva una formación obviamente y luego digamos que cada comerciante pues podrá ver un poco el entorno suyo pero a su vez la asociación tiene un usuario y un password que lo que le permite es visualizar todo el movimiento del tráfico que hay en Tacoronte porque al final nosotros vamos a instalar 100 sensores lo cual es una sensorización muy grande es una inversión en hardware bastante fuerte y bastante importante y nos permite abarcar todo el municipio entonces al final obviamente lo que está recogiendo es una señal de móvil pero hoy por hoy excepto no se me ocurre pensar sino niños pequeños que no lleven un móvil con lo cual estamos detectando absolutamente todas las personas que se mueven por el área municipal de Tacoronte entonces al final lo que da es un cuadro de mando con una información muy amplia que a su vez hay un compromiso por parte en este caso de nosotros que somos los instaladores o la parte el socio tecnológico de Asenta hay un compromiso de dos años de mantenimiento de esos sensores sin ningún tipo de cargo y a su vez unos informes mensuales para analizar ese tráfico obviamente hay una parte técnica que es la elaboración de ese informe pero al final los que realmente conocen dónde están los puntos críticos o las mejoras es en este caso las instituciones y la asociación en ese caso será cuestión del ayuntamiento y de la asociación que entiendo que trabajarán de la mano en ver analizar esos flujos que les vamos a dar para tomar una serie de decisiones que puedan ser beneficiosas para Tacoronte es decir se me ocurre desde el punto de saber si haces un mercadillo o si haces algún tipo de promoción en este caso como está diciendo por ejemplo ahora mismo Javier que está hablando de una campaña de traer mediante transporte público pues personas de otros municipios bueno de otros entornos no de otros municipios a través del aplicativo con la sensorización podremos saber si realmente ha habido un mayor flujo de personas en ese momento con lo cual podremos valorar si esas iniciativas son o no son realmente un éxito de una forma más objetiva o sea con números y con datos porque sabremos si normalmente un sábado había un aforo en una determinada zona de mil personas a la hora si hacemos una campaña y vemos que hay dos mil personas a la hora pues ya sabemos que esa campaña ha traído el doble de personas que normalmente se producen por el contrario si no hay pues veremos que habrá que estudiar para futuras campañas pues mejorar o ver que hemos fallado o tal pero vamos al final lo que te permite es una serie de datos que es Business Intelligence y Big Data Big Data analizado porque vamos a recibir un montón de datos y los vamos a analizar nosotros vamos a apoyar y al final las conclusiones y las decisiones con buena información se pueden tomar buenas decisiones al final se trata de generar economía de generar mayor venta para el comercio y generar una mejor también experiencia de compra para el ciudadano de Tacoronte y para el turista que venga al municipio desde el ayuntamiento teníamos claro que este gran proyecto teníamos que sacarlo adelante de la mano de Asenta por supuesto porque tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías a los nuevos tiempos y por supuesto esto es algo grande y significativo y sobre todo ya estamos viendo ya que es importante y se va se va a ver buenos resultados pero con trabajo con implicación que todas las personas que ahora mismo forman parte en esta mesa nos pondremos a trabajar de la mano para que sea una realidad como la que estamos ahora viviendo y lo estamos argumentando todas las personas implicadas para que Tacoronte siga creciendo así que muchísimas gracias gracias a los medios que nos acompañan hoy y a las personas también por supuesto que están en la mesa que iremos en el mismo camino muchísimas gracias a todos y a todas